La historia real Esto no es fantasía Esto le pasa a mucha Le pasa a una amiga mía Ella salió de la isla buscando una vida mejor Desde que ella estaba en Cuba ya tenía su chula Pero llegando a Miami con la realidad chocó Todo venía bonito y en Mercedes se compró Un lindo apartamento, mucha más casa ilusión Andaba bestia de Gucci, de Versace y Louis Vuitton Pero bailar en el tubo ya no era su ilusión Se cansó de malas noches y los maltratos del cabrón Ahora tiene su chula Tari Que le paga a todos los paris Se fue de safari El tipo le compró un Ferrari Cambió golpes por caricia Y chulo por chula Tari Ahora tiene su chula Tari Que le paga a todos los paris Se fue de safari El tipo le compró un Ferrari Cambió golpes por caricia Y chulo por chula Tari Baby glory Historia real que sucede La chamaquita se alcede Ya no te pa' la pinta de ustedes Ya nadie la sofoca y hace lo que quiere La cuarentena le dio visto a la cara Ya nadie paga por sus nalgas Pero en el tubo todo es un tipo duro Ahora tiene su chula Tari Que le paga a todos los paris Se fue de safari El tipo le compró un Ferrari Cambió golpes por caricia Y chulo por chula Tari El chulo se confió Pero le salió muy mal Como ya no falturaba La empezaba a maltratar Se cansó de tanto abuso Nadie la va a utilizar Dice que ahora ya es la chula Que ahora le toca matar Oh, la vida cambió Todo mejoró El chulo al Tari Se enganchó Convino amor con dinero Y al final se la llevó Un, dos, tres, después Oh, la vida cambió Todo mejoró El chulo al Tari Se enganchó Convino amor con dinero Y al final se la llevó Ahora sé que le toca a ella Voy a rachar un rato Ya tú no eres perro Ahora tú eres gato La vida es un cachúmame ¿Quién me lo diría? Un rautico abajo Y un rautico arriba Ahora tiene su chula Tari Él le paga todos los paris Se fue de safari El tipo le compró Ferrari Cambió golpes por caricia Y chulo por chula Tari Ahora tiene su chula Tari Él le paga todos los paris Él le paga todos los paris Se fue de safari El tipo le compró un Ferrari Cambió golpes por caricia Y chulo por chula Tari La vida cambió La vida cambió Todo mejoró El chulo a Tari Se enganchó Convino amor con dinero Y al final se la llevó La vida cambió El chulo a Tari